Un año más y ya son 17, el curso Territorios en Conflicto ha iniciado su andadura esta mañana en la Facultad de Humanidades de Albacete. El objetivo abordar temas de actualidad y promover el debate y la reflexión. Serán cuatro jornadas que hoy han comenzado con la conferencia Despoblación y Reto Demográfico, Realidades y Políticas, a cargo del profesor e investigador de la Universidad de Salamanca, Juan Ignacio Plaza Gutiérrez. Las ponencias se celebran hasta el 26 de noviembre y están abiertas al público en general. Lo que intentamos es tratar temas de actualidad, creo que son temas que están presentes en prensa, en la sociedad en general y lo que hemos planteado para estas cuatro conferencias será el tema de emigración, despoblación, geopolítica.